... Esas mismas chetas que piensan que soy un boludo en base a las operaciones que ustedes mismos armaron y ellas mismas coarmaron son las mismas que tienen una cara de pelotuda que se caen al piso y tienen un huevo frito en la cabeza y no hicieron un solo trabajo universitario ni político que sea de ellas simplemente copypasti hicieron tenés una manga de descerebradas culonas que se creen que van a cambiar el mundo son todas de derecha se la dan de zurdas son todas burguesas y vos venís a iluminar a la población con tu actividad de grandilocuencia nula porque no tenés memoria